Hoy me siento muy feliz de saludarlos a todos. Hoy quiero que celebremos con orgullo y alegría el cumpleaños número 35 de Independence. Un nuevo aniversario que está marcado por una historia de trabajo, de optimismo y en el que todos hemos ganado conocimiento y experiencia. Hemos crecido y nos hemos transformado. Quiero aprovechar este espacio para hacer un alto en el camino y agradecerles a cada uno de ustedes por su trabajo y su compromiso. Este ha sido un año lleno de retos. Hemos tenido que tomar decisiones muy difíciles que nos han permitido sobrellevar la adversidad. Sigamos adelante y no bajemos la guardia. Tenemos muchas oportunidades por descubrir, para lo cual necesitamos seguir trabajando con foco y concentración. Hoy los invito a que con ganas, sin miedo y con valores sigamos luchando por nuestras metas y nuestros objetivos. Tenemos mucho por qué luchar. ¡Feliz cumpleaños, Independence! ¡Los quiero mucho!